shahaloo merajim es yonampara punto breza que mi hermano mora como estás gracias a dios gracias a dios feliz mes de sivan feliz mes nuevo de sivan vamos a estar aprendiendo un poquito la parasha pero la pregunta del estudio que es lo que está reteniendo la revelación mesiánica estamos esperando el verdadero mesías que es lo que lo está deteniendo y eso que vamos a conversar en la parasha shavua para shavua comes before shavuot viene antes de shavuot y se conoce a shavuot como el día de la entrega de la torah the torah was given in the desert la torah fue dada en el desierto inclusive la torah se habla que fue dada en tres diferentes canales por fuego por agua y en el desierto y cada uno nos demuestra alguna faceta para la gente para la persona estudia para aprender torah llegar alcanzar tiene que ser diligente tiene que ser estudioso y eso tiene que ver con fuego entusiasmo viene de la raíz de idea de tener entusiasmo tener un fuego interno y agua tiene que ver con humildad porque el agua siempre está en el lugar más bajo y el desierto simboliza simboliza la habilidad de tener estar contento con poco la persona tiene que vivir bien gozar el mundo que dios le dio inclusive la shem says if you don't enjoy don't give me a blessing así que inclusive el eterno dice si no lo goza para que me da bendición cuando comemos hacemos una bendición ah de ahí sacaron la idea de satisfacción o el dinero de regreso la idea esa lo sacaron del creador todopoderoso vamos a ver en la ley judía si la persona está bebiendo agua por ejemplo si tiene que tomar el agua para tomarse una pastilla que no sea así por enfermedad no tiene que ser la bendición del agua ahora si la persona estaba tomando agua para satisfacer su sed entonces si lo bendice shavuot para que sepan eso la bendición antes del estudio ahora shavuot el festival de pentecostés este es el festival que somos juzgados por la espiritualidad ese rabino que él acaba de mencionar dice que es más poderoso que Rosh Hashanah que es Yom Tawah que se conoce como el nuevo año espiritual fiscal Rosh Hashanah que es el comienzo de Tishrei el séptimo mes es el día de juzgamento así que es el día el séptimo mes el primer día es cuando él dispone lo que nos va a dar para el nuevo año fiscal espiritual sin embargo shavuot es el día sin embargo pentecostés shavuot es cuando está decretado y aquí se secreta cuánto va a avanzar espiritualmente qué es lo que va a alcanzar espiritualmente así que porque es más importante así que Ben Yishchai nos explica bellamente una persona que aprende Torah como hacemos ahora estamos aprendiendo Torah tomamos nuestro tiempo, nuestro intelecto, todo lo que tenemos para aprender Torah y decimos Hashem queremos servirte yo acepto el yugo de Hashem sobre mí quiero ser tu voluntad Hashem dice es lo que tú quieres hacer te doy dos oportunidades tú puedes estar trabajando en otras cosas dinero y todo lo que tú quieras así que tu prioridad es servirme y aprender tu Torah yo estoy en cargo de todo el mundo yo soy el dueño del mundo tú aprendes Torah tú observas mis mandamientos y tus necesidades físicas van a ser encontradas y cumplidas con mínimo esfuerzo con mínimo todo tú vas a recibir y así vemos que mucha gente que aprende Torah y dedican a la Torah se dedican a la Torah y de alguna manera ellos hacen dinero ellos obtienen dinero por todo tipo de fuentes ellos obtienen que marcar a sus hijos de alguna manera Dios provee por aquí y por allá tienen que hacer asusivos cualquier expensa que van a tener que recurrir Dios provee una historia que prueba al tal punto Reba Eliyahu Amar así que el Rabino Eliyahu Amar dice que en Israel hay una persona que se especializa en fijar las máquinas hay una persona que se especializa en reparar máquinas de lavar y estaba en una de las ciudades de Israel y hizo mucho dinero a cierto punto decidió aprender más de Dios y terminó arrepintiéndose y siendo religioso así que se movió a una comunidad de Torah religiosa como él y para su encuentro increíble él dijo él estaba sorprendido que no tenía tantas llamadas como anterior cuando estaba secular ahora reciben menos llamadas y lo raro que él encontró es que aquí esta familia en este barrio donde él se mudó tienen muchos niños mucha gente así que tendrían que tener más cantidad necesidad de reparar porque tienen más necesidad de lavar y secar obviamente así que el rabino le explicó que el rabino le dijo que la gente en ese barrio es tan emersa en Torah que una persona puede recibir un upgrade de Hashem y ir beyond la naturaleza de cosas que el Eterno le da una ayuda celestial y puede subir más y obviamente Dios le asiste las máquinas se dañan menos menos gastos menos problemas menos problemas económicos el rabino Goyal Akarib nos dice que un número de años atrás un dueño de una compañía en el norte de Israel decidió hacer un experimento después que escuchó este concepto así que tomó tres muchachos que se dedican a este autor a todo el día lo puso en la compañía le dijo a ellos yo te voy a pagar un salario cada mes tú estudias Torah aquí en la compañía verificó las cuentas como estaba haciendo monetariamente la compañía y encontró que después inclusive que le pagó a estos estudiantes de Torah tenían menos gastos que anterior cuando se dañaban las máquinas así que la bendición de Hashem es palpable hay una historia de un hombre que compró un auto de un muchacho de estos de esta gente estudió de Torah lo compró de la Colel que es la escuela de estudio judaico para esta gente so he bought the car and when he asked the owner does it break no and he asked all the people does it break no this car is excellent I took it once a year to fix to change it but nothing else goes wrong for years nothing happened así que le preguntó cómo está el auto le preguntó trajeite no solo le cambia el aceite pero en verdad ese auto nunca tiene problema so he bought it and a year later the car broke down totally y el año siguiente el hombre que compró el auto que no era parte del Colel en la escuela judía se le rompió el auto so what was the secret he studied in the Colel cuál fue el secreto que el auto nunca se renunaba él estudiaba Torah se dedicaba a servir a Hashem hay beneficios servir a Hashem eso es lo que quiero decir there is a benefit when you serve Hashem absolutely all the benefits the point is that Hashem is doing in such secretos ways that it will not be extremely clear obviamente de la forma que el Eterno lo hace es que no es tan claro que puede decir mira porque si fuera así porque digamos la persona que sirve al Eterno en Shabbat recibe 10 millones de dólares al final de Shabbat sería demasiado claro gringo petrodollar right you know then who wouldn't do that quien no hiciera eso o if a person violates the laws of the Torah o si la persona violara la ley de Torah recibirá el castigo inmediatamente pero estamos llegando a ese punto la forma que la persona se prepara su corazón Dios le ayuda así que el Eterno nos está dando chances ahora para la gente para nosotros para todos nosotros hacer arrepentimiento y la buena noticia es que el Eterno dice tú te arrepentís y yo te voy a redimir inclusive antes de la revelación mesiánica ahora cualquier lugar que la persona se encuentre ¿qué es lo que tengo que hacer? haz la voluntad de Hashem el Creador comienza queriendo yo quiero yo quiero servirte Hashem y la persona es recompensada inclusive con el deseo King David he wanted to build a Bahamidash Hashem said no your son will build but he got the Sehut el Rey David quería construir el Santo Templo y estaba preparado y listo el profeta Natal le dijo no tú no puedes pero tú vas a poder él recibe los méritos como que sí él construyó el Templo las puertas del Templo no se abrían hasta que Salomón dijo por mi padre David entonces las puertas se abrieron del Templo así que el Sehut el mérito de David estaba sobre el Templo aunque él no lo hizo así que tenemos que incrementar el mérito individual nacional global entre más estudiamos Torah y nos respetamos uno a los otros entre más le damos placer a nuestro Papi Celestial tenemos más sejuyot más méritos y entonces la redención se acerca más es estar enfocándose en tonterías cuando la gente dice qué gobierno va a hacer qué es lo que va a pasar etcétera enfócate en Hashem eso es lo que quiere decir pareciera pero no es verdad me ay y abo esri ¿de dónde viene mi ayuda? no viene de Trump no viene de Vivi Netanyahu no viene de la Presidente de México que sea judía o no me ayuda viene de Hashem que es la tierra y los cielos y lo que el eterno recompensa altamente lo que el eterno recompensa es el temor a él porque el temor de Hashem es su tesoro todo está dependiendo de los cielos excepto el temor de los cielos así que Rebino Levishton nos dice por ejemplo dice quien vino frente a mí y yo le voy a repagar una familia un hombre judío está casado y tuvo un niño ahora tiene que hacer la circuncisión el eterno dice mira tú tienes que hacer la circuncisión muy bien yo te di el hijo tienes una casa y le voy a poner la mezuzah y le voy a dedicar a Hashem la casa Hashem dice muy bien you're going to put la mezuzah who gave you the house I gave you the house así que el eterno dice yo te di la casa ahí está tu situación tú tienes que hacer tu parte ¿hay alguna excepción a esto? así que el Rebino Levishton habla de un gran sabio de Tunisia judío que dice claro que sí y es una idea bien linda los que temen a Hashem van a elevar a Hashem ¿quiénes son? básicamente da dos ejemplos uno de ellos una persona soltera que todavía tiene que tener hijos y él va y él va a usar su dinero para que los niños aprendan Torah ¿tiene hijos? no todavía pero ayuda a otros para que aprendan Torah Hashem dice tú lo hiciste antes antes que yo te diera que tengo que darte niño ahora voy a dar esposo y va a tener hijos entonces Rebbe Shteymah dice esto es una de las mejores ideas para quien es un hombre o una mujer para tener una Shidduh así que Rebbe Shteymah dice que es la manera mejor de que una persona soltera reciba su pareja así que Rashi nos dice la persona que teme a Hashem son aquellos que hacen conversión a Hashem ¿por qué? porque ellos tienen una ventaja bastante grande porque vinieron de otro sistema total que antes tenían solo siete leyes de Noé y ahora voluntariamente tomen las 613 misbote 613 mandamientos de Torah no nacieron judíos y como que fue todo para ellos pero ellos también tienen una ventaja es una persona que se aferra a Hashem y prioritiza el deseo de Hashem va a vivir milagro y va a vivir con milagro so a Benenoach who like let's say for example we got the Pope what's his name whatever he does shuvah yeah like Yetro Yetro was the Pope Yetro Yetro era el Papa de esa generación he 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 a higher level than the Koh and Gadot which is yeah una persona el judío no judío pero la persona que hace arrepentimiento y estoy hablando ahorita de los Benenoach que hace arrepentimiento el que hace un nivel tan grande más grande que el sumo sacerdote y esto se prueba por el Rambam Ramban Ramban Najmanides ok eso lo prueba Najmanides en el final de la Torah la porción de la Torah capítulo 4 verso 18 no cortes la tribu de los quejatim de los levitas lo que significa no causarles que mueran como ellos los que carriaban el arca el santa arca y el que carriara el arca tendría una inspiración tremenda y plata así que antes había peleas quien haría esta oportunidad de hacer el mandamiento así que la instrucción de la Torah es que no lucharan incluso que no pelearan inclusive por hacer una oportunidad de hacer la voluntad de Hashem y en el comienzo de la parasha con el counting de los hebreos cuando Dios manda contar a los hebreos capítulo uno verso uno perdón capítulo uno verso dos no dice cuenta las cabezas levanta las cabezas de la congregación de Israel levanta las cabezas de los hijos de Israel todo lo que está en la Torah es exacto cuando hicieron el censo cada israelita fue dada la importancia cada persona es importante la palabra Israel tenemos 600 letras con todas las coronitas lo que va con la Torah y eso tiene que ver con los 600 mil israelitas eso significa si uno está falta el sefer Torah no sirve así que Rabino Biderman nos dice cada israelita es importante en todo nadie puede reemplazarte pongase a pensar tenemos un rollo Torah tiene cientos de miles de letras y tiene coronitas y tiene eventos textuales si una letra de los cientos de miles está mal hecha ese rollo Torah no se puede usar así es de precisa la Torah y así es preciso cada individuo en la comunidad cuando la persona hace la voluntad de Hashem y eso es lo que pedimos que tengamos profundidad de Torah que podamos vivir la Torah como se debe la Torah de acuerdo al Rabino Shavvet esa es la meta que hagamos la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos y este el camino de acercarse a Hashem es el camino la verdad la vida no hay otro lo importante aquí aferrarse a Hashem como una persona se va a a a Hashem aprendiendo Torah entre más la persona aprende Torah sabe más lo que quiere Hashem de él o ella cuando la persona está en ese camino todas las necesidades van a ser cumplidas a la medida que la persona tiene confianza en el a ese grado entonces la persona va a recibir asistencia de Dios y va a necesitar menos esfuerzos físicos y esa es la idea que viene la redención final así que Rabino Shaoved nos dice basado en todos estos escolares que le mencionó hay un ingrediente esencial que significa tener deseo tener esperanza no solo un consejo cuál es la prueba de esto está escrito que el Eterno sacó de Egipto en Egipto el Eterno prometió que no voy a sacar a Israel rumbo a Israel ahora nos sacó y nos llevó a Israel no estuvo el desierto por 40 años entonces qué pasó se lo sabe lo explica porque no esperaban y no estaban deseando la redención final los esperaban es una pregunta muy esencial de Torah tú anhelaste la redención final así que el Eterno lo que está pidiendo de nosotros es esperar eso es importante tomar su tiempo como dice Rabinah de Bresla y el rey David lo practicaba Isaac nuestro padre lo practicaba Hid Bod de Dud plegar el personal en el campo tomando tu tiempo hablar con el creador cada uno iba frente el creador decía en su propio lenguaje Hashem tú eres mi creador yo espero yo deseo por tu salvación elevar la gloria de Dios ven a gobernar en lo abierto en este mundo establece tu reino el reino de Hashem establece el reino de David y establece el templo el santo templo yo creo yo quiero que pase ahora y lo que pasa entre más lo hacemos más llega ahora el otro lado los enemigos de la fe saben que van a ser exterminados en el mass media etc y todas las mentiras del mundo las noticieros las religiones todos saben que no quieren que hablemos de eso inclusive lo contrario te hablan de ponerte impuestos hacerte la vida difícil distraerte en Egipto nos distrayeron tanto con tanto trabajo para que no tuviéramos el deseo de la redención final y que es lo que pasa en Israel en el mundo y nos demuestra lo que la Gamaral también nos dice no vamos a ser redimidos pero por arrepentimiento es la única manera y lo más importante es diseminar Torah y que es lo que están haciendo están tratando de parar el estudio de Torah así que vamos a contar unas historias que son importantes de personas que no eran religiosas en el 7 de octubre después del ataque terrorista que jamás los terroristas islámicos hicieron mire personas fueron asesinadas secuestradas aquí rápido hay una historia de Itai Shabi Itai Shabi vivía en Kibbutz Berri él está casado y tiene gemelos tienen como cuatro años ahora ese año que es este año antes del tabernáculo decidió por la primera vez en su vida aunque no se presenta como observante y él no era observante del todo pero este año por primera vez él decidió hacer un tabernáculo hacer tabernáculo suco así que tenía un árbol de palma y cortó unas cuantas palmas y hizo el tabernáculo octubre 7 las sirenas estaban sonando y escuchó los misiles que estaban lanzando y pensaron que era solo otro episodio y escucharon gritos en árabe y escucharon las balas que estaban disparando así que se metieron al refugio de la casa y trataron de esconderse ahí los terroristas llegaron ahí rompieron la casa quemaron la casa y pusieron el sistema y pusieron unos lugares para respirar y pusieron bombas lacrimógenas para que sufocara a la gente así que ellos tenían que correrse abrieron la ventana y no había nadie ahí brincaron y se escondió debajo las palmas que era bien corto y él tenía su gemelo ahí y su esposa al lado de él ese fue un camuflaje terrible porque lo veía bien claro por hora los terroristas estaban caminando de río para abajo y nunca lo notaron nunca lo vieron es increíble que el Eterno estaba protegiendo Hashem Hashem blinded them that they could not see Hashem lo cegó porque no lo podía ver y después they decided to take off to run así que decidieron correrse y habían disparos detrás de ellos pero no le hicieron daño se escondieron otro par de horas y escucharon balas y balas y balas y nada les pasó y ellos se dieron cuenta que ellos lo salvando y no había ejército que venía y en la noche cuando acarían la noche él dijo y él vio un jeep con luces rojas fuertes así que caminó a donde estaba ese camioneta que venía y vio soldados y él gritó ejército ejército en hebreo quiénes son ustedes le dijo en hebreo cómo nos viste y le dijeron cómo nos viste y le dijeron yo vi la camioneta viniendo no hay camioneta entonces los soldados vieron que él era israelita y lo salvaron a su familia y él repitió eso bastante en verdad en vivo los soldados fueron enviados con un helicóptero y tenían total camuflaje y ellos caminaron para no ser vistos pero él lo vio y de los cielos lo demostró y por eso por ellos lo salvaron por seguro solo el eterno el eterno quiere decir a Hashem ahora dice Itai Shabi dice ahora tu puedes ver las fotos de él en línea fue totalmente destruida una cosa quedó intacta sin ser tocada o dañada la suca la suca la suca el prometió que él prometió de aquí para adelante iba a estar construyendo su suca su tabernáculo cuando vemos historias de por ejemplo como este muchacho vemos lo que está pasando otra historia de una muchacha que se fue a la fiesta y los terroristas estaban disparando a todos lados y ella se escondió entre los cuerpos y ella se quedó estaba entre los muertos y se puso a recitar escuche Israel eterno el eterno uno ella dijo si tú me liberas padre por favor voy a hacer Shabbat voy a hacer más religioso cuando terminó eso los terroristas vinieron a ella y le dijeron ponte de pie y vieron que estaba vestida modestamente y le dijo ¿qué estás haciendo aquí? tú no perteneces aquí vete de aquí y ella se quedó asombrada tenía miedo porque dijeron bueno de aquí me van a valiar le dijo no te preocupes te protejo entonces él caminó con la pistola rumbo a ella que los otros terroristas asumieran que la estaba tomando hasta que la sacó de esa área donde esa área estaba salva y le dijo correte corrió y Baruch Hashem encontró un auto y el chofer la llevó a Benebra que es una ciudad bastante religiosa entendió después de dos semanas qué es lo que le había pasado y ella le dijo su madre esa historia su mamá le dijo y esa es la observación que el rabino estaba contando esta historia no era un terrorista que te salvó Hashem mandó Elías el profeta para salvarte increíble otra historia que pasó un grupo de soldados ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal que le hagan click a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 y la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos su grupo únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea el que aprende la Biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 estaban por entrar un túnel y un oficial de los soldados israeles estaba por la entrada del túnel estaban por entrar así que los soldados israeles con su líder estaban por entrar del túnel y un hombre vestido todo de blanco se le apareció le dijo no entre aquí porque está lleno de explosivos el túnel y le dijeron pero el oficial está ahí adentro así que el hombre vestido de blanco le dijo no puede entrar aquí remuévete el camino de aquí remuévete lejos ellos dijeron tenemos que quedarnos aquí hasta que el oficial salga del túnel cuando salió cuando salió el oficial preguntó ¿qué estás haciendo aquí? se ve como alguien que viene de algún tipo de yeshiva y está viendo este hombre que está vestido como que viene de una escuela judía en la mitad de la iglesia ¿qué haces tú aquí? y le dijo ten cuidado porque este túnel está repleto de bombas le dijeron muévete por favor no se movió y cuando trataron de empujarlo sus manos pasaron por su cuerpo o sea él era transparente como que no tenía sustancia después desapareció ellos quedaron afuera y una explosión bastante fuerte y entendieron que era un ángel de alguna manera que fue enviado para protegerlos ese nombre dijo en Kibbutz it's a Kibbutz that observes the people that observe Shabbat y Kibbutz es una agencia agricultuaria que estaban en ese lugar que son religiosos una finca de comunidad religiosa esto es cuando los terroristas llegaron había un grupo de gente que estaban disparándole y estaban tratando de detener su avance y there were many soldiers many people that were injured from other places y habían varios soldados de varios lugares that they were trying to help que estaban tratando de ayudar y mientras estaban tratando de proteger la Kibbutz around 2 o'clock in the afternoon como las 2 de la tarde they saw a tank vieron un tanque Israeli tank just one tank un tanque de Israel y estaban muy contentos porque they said what would they do with such little ammunition que van a hacer con poca amunición and the tank started to shell towards the terrorists así que el tanque comenzó a disparar a los terroristas y cada uno de ellos fue éxito destruyendo los enemigos de Israel y eso detuvo a los terroristas por horas así que la Kibbutz fue salva por eso más tarde así que la gente de la Kibbutz llamó al ejército Israel darle gracias que mandaron el tanque a las 2 de la tarde y le dijeron pero que tanque tú hablas el primer tanque salió hasta las 8 de la noche y escuchamos de esta historia y hay muchas más de rabinos que son conocidos este que estaba ahí que vio y vio los milagros de Dios y todo lo que podemos ver como ellos dicen no es el ejército no es el gobierno nada solo Hashem y eso no significa que no hay necesidad de esfuerzo lo mismo hay que hacer el esfuerzo uno para trabajar para poder hacer lo que tiene que hacer pero el esfuerzo es mínimo hay una historia de Rabino Susa de Anápolis un gran sabio un hombre sabio y santo y él ayunaba para tratar de detener toda clase de decretos negativos y en la noche decía Hashem Susa tiene hambre y alguien le llevaba comida y que de nuevo dime un second de que él le gritaba Hashem Susa el Rabino Susa tiene hambre y alguien le llevaba comida a cierto punto él ayunó por tres días y le pidió a Hashem y le dijo por favor dame comida y no recibió y lo que pasó no sé así que el Rabino dice que no había nadie meritorio que pudiera darle comer el Rabino Susa wow que un mensaje eso significa una persona que crea en Hashem que hace la voluntad de Hashem si la persona le extiende bondad comida de cualquier forma carne vino la persona que da necesita el mérito para poder alcanzar tal altura espiritual increíble lo que pasó sí lo que pasó dicen que pasó milagro en su boca tenía dos fuentes de leche y miel en su boca hasta que llegó una persona meritoria que le puede dar comida a Rabino Susa es lo que va a pasar entre más aprendemos Torah entre más aprendemos Torah judío y no judío y peticionamos por el reino Hashem Hashem va a tomar todos aquellos que desean su reino y va a establecer su reino en el abierto y van a haber recompensas abiertas y cada persona va a ver la grandeza del estudio de Torah y van a querer estar con Hashem la recompensa no va a ser en cuanto la persona sabe Torah va a ser entregado en el grado de la persona que quería servir a Hashem meaning if you're religious out of habit doesn't matter no es decir que si la persona es religiosa de hábito como que no importa tú quieres servir a Hashem todo el tiempo aferrado al eterno es el punto yo I love Hashem I want to serve Hashem I want the kingdom of Hashem I want the yoke of Hashem in my life in my life I want the yugo of Hashem in my life I love Hashem I want the kingdom of Hashem and not to be and not to be too religious when there's no need for it y no ser extra religioso porque no hay necesidad Rabbi Shavavet mentions a strong story by Rabbi Shlomo Salman Oyerbach y que who says Rabbi Shlomo Salman Oyerbach ese Oyerbach Rebino Oyerbach yeah he was a very big rabbi era un gran rabbi en Jerusalén so he was walking on the street of Shabbat estaba caminando en las calles de Jerusalén and then he saw an elderly father y vio un anciano carrying a heavy table caminando con una mesa and his grown sons y sus hijos mayores wouldn't help him no le ayudaban so he looked at and he says how come you're not helping your father y le preguntó a los muchachos porque no están ayudando a su padre and they said because they don't hold from that a roof porque ellos no están de acuerdo a cierta ley de Torah y que uno se da cuenta que la Torah no es un libro de reglas simplemente crudas y la Torah demanda que nos protejamos uno a los otros nos cuidemos a amar a los otros bendito sea el eterno que tenemos rabinos reitos que podemos consultar ellos dan buenos consejos y la persona puede comprender que hacer y que no hacer hay una historia de una persona israelita que estaba por casarse con una mujer no judía y se fueron el rabino y el rabino lo tomó a un líder judío jasidico importante así que este rabino Lelo Admor escuchó la pregunta el problema invitó a este muchacho y le dijo como te va le habló con buenas palabras le ofreció unos pastelitos y una bebida un tiempo placentero no le dijo nada concediendo a la muchacha no judía que se estaba por casar que eso no es correcto como está la comida como está la bebida la gozaste oh yeah muy bien muy bien muy bien tenga un día lindo bye 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 le dice le dice el padre del muchacho pero no le hablaste nada no te preocupes después que gozó comida kosher en un lugar de Torah no va a poder casarse con una mujer no judía que es contrario a la Torah luego tuvo que cortar la relación con esa mujer del muchacho vemos el poder de Torah cada persona importante judío y no judío hay reglas hay leyes que están escritas él y yo somos israelitas cuando vamos a la Torah quién va primero el cohen el cohen no voy primero cuando nos llaman a leer la Torah luego luego cuando una persona le llaman a la Torah digamos en Shabbat por ejemplo llaman a siete personas se llaman Aliot que lo he explicado la primera persona que se llama es el sacerdote luego levita y luego Israel así que seríamos nosotros llamados en tercer lugar así que el sacerdote viene primero entonces levita entonces el israeli entonces tiene un sistema tristemente que hay mala información en internet en todos los lugares misa información que dice todos son iguales es mentira un hombre no es una mujer una mujer no puede ser un hombre gracias a Hashem un hombre es 100% importante y una mujer también es 100% importante eso es lo que Hashem quiere y esa es la idea que te lleva a la redención final porque en la porción del Bar Midbar de esta porción semanal hablan de las banderas ¿qué importa las banderas? cuando la Torah fue dada Hashem vino de los cielos y da una revelación como si fuera así y había 22,000 ángeles que estaban con el Eterno y tenían banderitas y los israelitas dijeron queremos también banderitas nosotros que es tan importante las banderitas las banderitas simbolizan orden que todos saben que es nuestro lugar eso es muy importante yo no soy tú ni tampoco tú eres mí tú eres importante y aquel es importante todos somos importantes I have to do the best that I can do tengo que ser lo mejor yo tú tienes que ser tu mejor tú nadie existe como tú tú eres 100% especial y la prueba es no cuánto dinero tú tienes porque eso es mentira y no es por cuántos calachas tú tienes tú eres por la constitución total irreemplazable entre más te conectas entonces más te conectas a tu propósito en tu vida entonces trabajemos juntos en esto cuando trabajamos juntos los judíos el israelita hace su trabajo aprende Torah celebra el Shabbat el no israelita lo ayuda aprende las enseñanzas del Torah vive por las leyes que le tocan entonces qué pasa we have a complete body tenemos un trabajo estamos en unidad no war no más guerra no más guerra no hambruna Hashem is pleased with that el Eterno está contento con esa idea y hay eterna vida en eso y por eso todo el mundo termina beneficiado y eso es lo que está pasando y cuando tenemos orden entonces cómo voy a saber yo aprende Torah voy a priorizar a Hashem peticionar por el reino de Hashem el reino de David el santo templo y el Eterno va a reinar por siempre y para siempre el reino de David dice en el nombre de Reino de Shteyman que el rey David el grande de los grandes increíble él vino de una conversa Ruth una mujer no judía que vino de Moab y por muchos años y había una idea que los moabitas no podían hacer conversión pero la decisión fue que sí que podían porque era una persona y ella no no participó en la pena de no extender la dignidad hacia los judíos obviamente la misva que habla que los moabitas no pueden entrar a la conversión de Israel pero se habla de los hombres no de las mujeres así que ella podía entrar pero es un punto bastante difícil de tragar por decirlo así y así que el punto total en unos cuantos días viene Shavuot un festival increíble que es la entrega de la Torah así que leemos la lectura de la importancia del festival los diez mandamientos entonces tenemos un rollo especial que leemos el libro de Ruth aquí es Ruth así que es central y desde Ruth vemos toda la línea hasta David So it's very beautiful so not to take something out of context oh they are better nobody's better than anybody to the contrary a person who is not observant has a big advantage because when he comes and he says that whatever he has sinned he is now repenting out of love cuando la persona dice voy a arrepentirme por amor a Hashem all his sins now will be considered to be merits y todos sus pecados porque hizo arrepentimiento por amor se convierten en méritos that's the best deal ever y es una ganga increíble a person who is not Jewish una persona que no es judía who says I want to know who created this world what does he want from me y quiero ver lo que el creador quiere de mí y comienza a explorar y he wants to do the will of Hashem y quiere hacer la voluntad de Hashem solo por ese deseo va a recibir una gran recompensa y el eterno le va a enseñar cómo hacer la voluntad de su papi que está en los cielos así que no es por la riqueza física que uno tiene está accesible a todos y esa es la razón que fue dada en el desierto tú no sos dueño del desierto tú no sos dueño del desierto él no es dueño no tiene dueño nadie puede decir eso solo es mío no es mi Torah tampoco es tu Torah es la Torah de Moisés y Moshe Rabbeinu es el manso de toda la gente nunca tomó crédito por sí mismo con esa humildad y con esa humildad buscamos y acercamos a Hashem la humildad es un requisito esencial para la redención porque cuando el Mesías es revelado finalmente él va a decir Anavim, Anavim y Giaz, Mandi, Ulaté con manso manso la redención ha llegado el tiempo de la redención ha llegado él nos llama manso como Moisés no decir mira yo tengo el ejército mejor yo soy fuerte yo soy Hashem y eso lo vemos con el rey David que lo vemos todos los días cuando nos sentamos a comer algo terminamos de comer y le damos gracias a Hashem que es lo que decimos caballero demos bendición que el nombre de Hashem sea bendito por siempre para siempre y vamos a bendecir el que nos proveyó nosotros y bendito el que nos da la vida increíble lo decimos tan frecuente hay que nos invita Shabbat en Shabbat o cualquier festividad o cualquier festividad o cualquier festividad o cualquier festividad y tenemos wine y whisky y lo demás tenemos comida rica bebidas y sushi y y y y y y todo ok carne y todo pescado y todo delicioso todo delicioso vamos a decir el que los proveyó no es no es tuyo pero tu hizo la compra el esposo se la cocinó contratamos un 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 chef para que cocine para nosotros si le damos gracias a la gente pero damos gracias a Hashem por todo porque todo viene de Hashem la comida viene de Hashem la vida viene de Hashem la habilidad de comer de tragar todo viene de Hashem inclusive cuando uno uno va a los baños que es importante porque un día no se puede y uno se muere con eso todo viene de Hashem y cuando vemos eso en nuestra vida todo es milagro y nunca estamos solos nunca estamos olvidados y que el Rabino Isaac Barda dice la palabra levad que significa solo que tiene que ver como es los salmos que el Eterno va a cuidar todos tus caminos porque el Eterno ordena a los ángeles que te guarden en todos tus caminos así que cuando la persona aprende Torah tiene ángeles alrededor de uno para que lo proteja el Dios del Ejército está con nosotros el bendito de la persona que tiene confianza en Hashem el Eterno se salva el día que tú lo llamas y el Eterno va a salvarte ¿por qué? porque nosotros confiamos en su bondad así que la palabra aquí que estamos hablando que hay veces un poquito de fe inclusive cuando ves las cosas difíciles ves un poquito por lo menos observa una persona que está en un refugio dice yo creo en Hashem ya está salvo cuanto más cuando una persona dice purificar mis preocupaciones y quiero servirte simplemente a ti mientras tú estás haciendo lo que estás haciendo tú eres chef a cook a rabbi a teacher a driver a pilot a musician a lo que tú eres músico lo que eres haz lo que tú puedas para elevar a Hashem el rabino Levishton nos dice que el rabino Ishmael pidió ¿dónde está David el Rey? tuvo una visión que fue increíble un poquito de quién es el rey David ahora hoy está en los cielos lo vio en los cielos y esto es una silla de fuego que es extremamente grande y todos los reyes de la casa de Israel están ahí y detrás de él están los reyes de Israel con muchos ángeles y está cantando canciones que nadie escuchaba y Hashem está arriba de todos y está gozando y los ángeles están cantando y ellos también dan honor al rey David y una cosa nueva que él aprendió hay una idea de una plegaria que se llama que cuando tenemos que progresar y cuando decimos que su nombre sea elevado magnificado por todos los tiempos que está en arameo hay otro punto que hay que enfocarse en esto el eterno reina por todos los tiempos por todas las eras que habla del reino de Hashem que el nombre de Hashem sea glorificado y elevado para siempre y por siempre que lo que significa hablar del reino de Hashem gracias a Hashem por la comida gracias a Hashem por la vida Hashem hizo este mundo increíble siempre hablar de Hashem compartir historias como se llamó milagros que pasan y Hashem lo ama y es importante compartirlo ¿por qué? porque da todo el crédito a Hashem y para que sepan eso genera más cuando estamos agradecidos con Hashem Hashem dice tú estás agradecido conmigo te doy más razones para estar contento conmigo y es el camino correcto y cuando estamos hablando de la última guerra la guerra de Gog de Magog la guerra de Armageddon ya está escrito tenemos los tres comidas de Shabbat que son muy importantes y el tercer comido que se llama la tercera comida nos protege de Gog de Magog una de las importantes razones de la guerra de Gog de Magog porque el nombre de Hashem va a ser magnificado y glorificado imagínate la recompensa que el Eterno va a dar que sabiamente hoy le da gracia a Hashem no se preocupe por la guerra sino que está agrandeciendo el nombre de Hashem va por el resultado de la guerra de Gog de Magog y en vez de decir porque la persona puede decir vamos a ver qué pasa lo que va a pasar es por seguro que el Eterno va a aplastar a todos los enemigos eso por seguro en una manera milagrosa y todo el mundo va a ver y van a entender que el único que se debe alabar es Hashem y es el único rey el territorio se está preparando la prueba la falla del ejército de Israel mira lo que ha pasado amamos al ejército de Israel amamos a los soldados de Israel pero el fin del día Hashem es nuestra esperanza unos cuantos terroristas hicieron tanto daño y alrededor del mundo tantos problemas y los gobiernos no saben cómo tratar a esta gente ¿cómo se puede comparar en la guerra del 1967? en seis días su papá sirvió en esa guerra y Hashem nos dio en seis días todo el territorio de Judea Samaria nos dio Jerusalén el mensaje quiere ser humilde el momento que tenemos que decir Hashem solo tú tú eres el único tú eres el que nos cuida tú eres el proveedor trae la redención ya judío o no judío todo el mundo va a recompensar que el nombre de Hashem va a ser magnificado sobre todo así que si la persona está concientizada que la razón de la guerra es Gog de Mago que la guerra es Mago no es glorificar la guerra sino que el reino de Dios va a ser establecido ese es el punto y esa persona va a ser protegida ya está escrito está escrito en el Tanakh ya ganamos todo aquel que llama al nombre de Hashem va a ser salvo eso está escrito en el libro está escrito en el Señor y pedimos a Hashem solo te queremos a ti solo te queremos aquí el reino de Hashem el reino de David el santo templo de Hashem amén sí así que Mashiach viene pronto cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Hashem y pedimos a Hashem por el reino de Hashem el reino de David y el santo templo difícilmente, tenemos esperanza en Hashem entendemos, no todo mira lo que pasa en Ucrania no, 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 no mi responsabilidad mi responsabilidad es creer en Hashem no ser el dueño Hashem va a reinar por siempre Morahad no reina yo no reino Hashem y el rey como el rey David nos dice he says about himself chapter 131 en Tehidin he says I'm like a whilling on his mother's breast soy como un bebecito en el pecho de su mami the king of Israel el rey I'm completely dependent on Hashem tengo completa dependencia del creador solo a Hashem nothing less, no reina no independence, no and you know they say it so beautifully that the more a person grows independent you know the farther it goes de mala persona que es independente más lejos se leja a Hashem is that ok to share one more idea about that let's make it quick Rabbi Finko says that you know take a baby the baby you know toma un bebecito is crying está llorando ah the mother says I have to feed the baby dice la mamá tengo que darle comer crying, crying llorando, llorando 2, 3 years old he's not crying anymore ya no está llorando 3 años ok you take care of yourself ahora cuide she's asking now he goes he's 15, 20 ahora 15, 20 años he's already independent he can do whatever he wants puede hacer lo que él quiera he has to look for himself él tiene que buscar por su nombre el punto es decir es depender de Hashem Hashem necesito de ti tú eres el proveedor mío y agradecerle y entonces la persona tiene menos esfuerzo físico para recibir de Hashem Hashem bless us bless all and we'll we'll have the Geula Krovat even now today amen berahamim que el eterno nos bendiga que nos bendiga a todos y que sea la redención muy pronto para todos nosotros amen salabuahim chodesh tov shabat 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 feliz mes de Sivan y shabat shalom y bueno feliz festival de Shavuot todo bien todo bien gracias a ti todo bien todo bien